El pasado 5 de noviembre en un negocio de Chalco, Estado de México, el dueño de una tienda sorprendió a un par de delincuentes quienes al ver que estaba armado huyeron al escuchar disparos. En redes sociales circula un video en el cual se observa un momento en el que dos sujetos sacan un arma de fuego y luego de amenazar a un cliente, trataron de amedrentar al dueño del negocio quien debido a la inseguridad decidió armarse para defender su tienda. Uno de los delincuentes se acercó al mostrador para exigirle el dinero al dueño, sin embargo logró sacar su arma y comenzó a disparar contra los dos hombres que emprendieron la huida viendo el frustrado asalto.